¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! Esta es la parte en que introduzco el tema de las películas de superhéroes, pero no se me ocurre nada que no haya dicho antes, así que mejor vayamos directo al grano. Aquaman y el Reino Perdido, al igual que su predecesora, es un buen rato siempre y cuando no tengas expectativas demasiado altas, pero no hará nada por quitarle la llamada fatiga de cine de superhéroes a aquellos que sientan esta aflicción. En Aquaman y el Reino Perdido, veremos al Rey de los Mares enfrentarse a un mal antiguo que amenaza al mundo. Arthur Curry, mejor conocido como Aquaman, ha tomado su legítimo lugar como rey de Atlantis. Buscando una forma de vengarse de Aquaman, David Cain, el criminal mejor conocido como Black Manta, busca tecnología perdida que le otorga un gran poder, desenterrando una reliquia antigua que ya en el pasado puso al mundo en peligro. Buscando detener a Manta y sus planes, Aquaman deberá hacer una frágil alianza con su hermano Orn para salvar al planeta entero de una catástrofe. La gracia de las películas de Aquaman, a mi parecer al menos, es que no se avergüenzan de ser adaptaciones de cómics. La producción se da a rienda suelta para crear escenarios y situaciones muy similares a una caricatura de sábado por la mañana de los ochentas o noventas. Atmosfera que invita a una trama mucho más, llamémosle, relajada, que le permite enfocarse en la acción y aventura más que en personajes complejos o dilemas morales. Para sorpresa de absolutamente nadie, tenemos mal CGI. Nada nuevo aquí, pero si me permiten ser abogado del diablo, creo que no es un completo desastre. Los actores de carne y hueso parecen agregados a un fondo de pantalla con mal Photoshop. Eso no creo que nadie lo pueda negar, pero la animación por computadora se usa en su mayor parte para darnos escenarios y locaciones creativas, que terminan siendo el fondo perfecto para las escenas de acción. Esta no es la primera vez, y estoy seguro de que no será la última, en que vemos a un superhéroe salvar a un tren fuera de control. Pero si es la primera vez, que yo recuerde, en que vemos este trillado escenario en el contexto de una ciudad bajo el agua. Este es solo un ejemplo, ya que, aunque en teoría la acción no es realmente nada que no hayamos visto antes, los escenarios en que se nos presenta son suficientemente coloridos y novedosos como para llamar la atención. Algo que me es mucho más difícil defender son algunas de las caracterizaciones de los personajes. No me malentiendan, me gusta que el propio Aquaman no se tome demasiado en serio a sí mismo. Mi problema es que parece que Jason Momoa intenta hacerse el chistosito la mayor parte del tiempo. Puede que el carisma natural del actor sea suficiente para que algunos sí se rían de sus chistes, pero en mi caso, la gran mayoría de sus diálogos terminan causándome pena ajena. Entiendo que se intenta dar la típica dinámica de pareja-dispareja similar a una película policiaca de comedia, pero creo que estas interacciones se meten a la fuerza entre los personajes de Jason Momoa y Patrick Wilson. Digo, no voy a negar que sí tiene buenos momentos, pero la mayor parte del tiempo, sus interacciones se sienten forzadas y sin mucha gracia. Y hablando de gracia, me causa mucha risa ver cómo la producción hizo hasta lo imposible por reducir el papel de Amber Hart lo más posible debido a las controversias que involucran a la actriz. Se nota que su personaje llegó a tener un papel más importante en algún momento, pero ahora, si vemos a Mera por más de 5 minutos durante toda la película, se me hace mucho. Es curioso que, a pesar de ser una producción moderna, Aquaman y El Reino Perdido lograse despertar algo similar a la nostalgia en mí. Esto, como dije antes, porque parece una caricatura de acción y aventura llevada a la pantalla grande. Aunque la acción es entretenida, esta se ve rodeada de clichés tan gastados que son imposibles de ignorar. A tal grado que, ligero spoiler, incluso en lo visual, tenemos aspectos que parecen sacados directamente de otras producciones, como un Sauron del Señor de los Anillos versión acuática con reliquia maligna que corrompe a su portador y toda la cosa. A pesar del menos que convincente CGI, las secuencias de acción terminan siendo muy entretenidas, al menos así le parecieron a Mi Niño Interior, pero al mismo tiempo, son las actuaciones y las fórmulas gastadas las que terminan desagradando al viejito amargado que soy en el exterior. Aquaman y El Reino Perdido tiene sus momentos entretenidos, pero en un mercado tan saturado como es el de los superhéroes en la actualidad, no creo que muchos estén dispuestos a darle una oportunidad. Creo que esta será una de esas películas en las que solo habrá de dos sopas, o la amas o la odias. Cada quien deberá decidir en cuál de esas dos vertientes cae su opinión. Aquaman y El Reino Perdido 2 de 5 Mejor que Black Adam Shazam, la furia de los dioses Flash Blue Beetle La Sirenita No tan buena como Aquaman Bob Esponja, la película Bob Esponja 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 Bob Esponja